Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar el capítulo 3 del desafío de la torre que ya lo empezamos a jugar hace unos días, pero igual les quiero mostrar mi avance y hacerles algunos comentarios y mostrarles algunas grabaciones que tengo hechas de ese capítulo, algunos tips, algunas cositas como siempre para también saber después cómo van ustedes en el desafío, cómo les ha resultado esta vez, hablar un poquito de los cofres y todas esas cosas que hay. Está súper difícil, bueno, no importa. Además, también al final del video comentarles sobre las nuevas pistas y no tan pistas porque en realidad ya al día de hoy ya sabemos cuál es la próxima actualización, así que vamos a hablar de eso también al final. Y arrancamos. Lo primero que les quiero mostrar entonces es cuando empezábamos a jugar el capítulo 3. Esto lo tengo grabado, yo ya lo empecé a jugar hace unos días, pero bueno, está maléfica, entonces se los tenía que mostrar. Como siempre, diciendo maléfica al mismo texto, dice, imposible, ¿cómo he podido? No importa. A ver cómo se les apañan contra todos los poderes del inframundo. No, eso no lo dice, pero igual le quedaría muy bien. Y aparece Merlín, dice, pero qué espectáculo más increíble. A este paso nos vamos a librar de la maldición en un santiamén. Y acá me aparece el calendario y este regalo que dice acepta esta recompensa mágica por conseguir 73.432 puntos y que ahora en el puesto número 1. Esto es por la tabla de clasificación del capítulo 2. Entonces me dieron 2000 monedas del evento que me vienen súper bien. Ahora les voy a contar, tuve unos problemitas. Dos fichas revitalizantes y el trofeo de lámpara dorada. Es el de la historia de Aladdín. Yo no sé si lo tenía otra vez, no recuerdo entre tanta cosa que ya tenemos en el parque, pero igual. Y acá pueden ver mi recompensa diaria que fue la nota musical. De hecho, me salió una nota musical igual a esa en un cofre de coco que estuve abriendo. Creo que no les conté. Estuve abriendo cofres de coco y conseguí, creo que fue al tercer cofre que abrí, que conseguí a Dante. Me falta ahora conseguir a Héctor, pero es más legendario él. Entonces estaba más complicado. No sé si arriesgarme. Voy a pensarlo ahora en unos días antes de que termine la opción del cofre de coco. Y nos aparece allí arriba Mickey con alguna misión, pero es Ernesto de la Cruz de la historia de coco. Y nos dice, acabo de oír un rumor estupendo. Un trío de músicos autoestopistas deambulando por la tierra de los muertos. Sí, sí, los detalles son confusos, pero si es verdad que pueden seguir a los vivos hasta sus casas en cualquier día del año. Imagínate su potencial publicitario. Podrían cantar odas a mi grandeza ante todos los vivos con los que se crucen. Decidido. Tengo que encontrar a esos músicos y convencerles de que se vengan de gira conmigo. Ernesto de la Cruz ha hablado. Siguiendo la pista, misión de evento envía a Ernesto a buscar a los músicos. Y esta misión demoraba dos horas. Como ustedes ya lo saben, no es necesario completar estas misiones. Son secundarias. No pasa nada si ustedes no tienen personajes de coco o no los mandan a hacer estas misiones. Pueden continuar con todo el desafío de la torre sin realizarlas. Después simplemente van a desaparecer. Pero lo bueno que tiene es que como recompensa nos van a dar monedas del evento que por supuesto son re útiles. Y ahora sí estoy en mi parque en este mismo momento donde pueden ver el castillo del 50 aniversario de Walt Disney World. Espero que lo dejen así en la próxima actualización y por unos cuantos meses más o año. Podría decir, confirmo, quiero un año de este castillo. Por favor no lo saquen. Bueno, volviendo al tema. Acá estamos con la torre de Maléfica. Ahí está súper enojada porque estamos en el capítulo 3 y hemos completado el capítulo 1 y el 2. Como pueden ver, esto no sé, hace tiempo creo que no se los muestro, ¿no? Pueden ver ahí el cristal del capítulo 1 y el cristal del capítulo 2. Están blancos como grises y flotando. Eso es porque los desactivamos. La idea es completar los 3 capítulos para desactivar los cristales del desafío de la torre. El tercero está ahí en color fucsia porque es el que estamos ahora tratando de desactivar, ¿no? Alcanzando los puntos necesarios. Bueno, ahí está. Es verdad, hace un montón no me mostraba esta parte. Es re linda. Bueno, vamos a juntar la recompensa. Bien, y les voy a mostrar un poquito cómo voy y todo eso. El primer botón, tenemos los puntos del capítulo 3. Pide 55.000 puntos. Yo en este momento voy 12.953. Estoy en el hito número 2. Me queda alcanzar el 3, el 4 y el 5, que son estas recompensas que nos van dando por alcanzar cierta cantidad de puntos. En el último y el más importante tenemos la diadema de orejas de la mansión encantada, que es bellísima. La pueden ver en mi parque, que está acá. Yo la gané seguramente el año pasado en algo, no sé, no me acuerdo en este momento. Pero es hermosa. La quiero en la vida real. Y esto también, ya que estamos. Porque es Halloween, es la mansión encantada y me gusta todo. Incluso, como pueden ver, este video no es viejo. Ya pasó Halloween. Yo debería sacar toda esta decoración. Es más, cada vez veo en todos lados más cosas de Navidad. Y yo ya tendría que cambiar la decoración de mi cuartito de streaming. Pero se va a quedar así algunas semanas más. Así que no piensen que este video es viejo. Es del día de hoy. Bueno, o del día de que lo esté subiendo. Pero sí, sí, mi decoración de Halloween por un tiempito más. Bueno, estábamos en, acá. En el botón de los hitos de los puntos. Bien, todavía tenemos 3 días, 17 horas por alcanzar esta cantidad de puntos. Si no los alcanzamos, no va a pasar nada. Termina el evento y ya está. Tenemos el siguiente botón que dice desafío. Estos son los personajes que en este momento tenemos para enviar a desafiar la torre. Que son, en el grupo 1, tenemos el príncipe azul, Rapunzel, Miguel Rivera y Elba. Por ejemplo, Miguel me aparece con la tacita revitalizante porque ya lo envié yo hoy a desafiar la torre. Entonces ya está cansado. Tengo que enviar a otro. Y tengo disponibles a dos. Y por otro lado, tengo a Héctor Rivera con este otro botoncito del cuaderno del libro de personajes. Porque este personaje yo no lo tengo. Entonces me va a llevar a los personajes como ven acá. Y me va a decir, abre un cofre legendario, podrías conseguir a Héctor Rivera. Pero no, en este momento no. Entonces voy a elegir a uno de estos dos que tengo disponibles. También lo vuelvo a repetir. Tengan en cuenta el nivel del personaje. Si tienen personajes que aún no han alcanzado el nivel 10. Bueno, vayan eligiendo a los que más nivel tienen. Porque da más puntos y monedas. O sea, las recompensas son mejores si alcanzan, si usan personajes de más nivel. Después en el segundo grupo solo tenemos a tres. Will Turner, Mamá Coco y Abuelita. Miren acá. Mamá Coco yo la tengo en nivel 9. Entonces dice que la probabilidad que me va a dar de puntos y monedas en el desafío de la torre son entre 270 y 547 puntos. En cambio los de nivel 10 me dan entre 300 y 585. Es pila la diferencia. Y en cuanto a monedas dice que en nivel 9 me daría entre 45 y 94 monedas del evento. Y en el nivel 10 me daría entre 50 y 100. Pero bueno, en algún momento la voy a tener que usar. Ahora elegí a Will Turner. Grupo 3 tenemos a Mamá Imelda, Zully y Buzz LaGear. También solamente tres personajes. Por suerte los tengo todos en nivel 10. Pero voy a tener que revitalizarlos para seguir jugando hoy. Cuarto grupo de personajes tenemos a Lada Madrina, a Reina, a Remy, a Ernesto de la Cruz. Que también ya lo tengo cansado. Remy por ejemplo lo tengo en el nivel 4. A Reina en el 8. Soy un desastre. Pero bueno, vamos a elegir a Lada Madrina que está en nivel máximo. Y el personaje destacado que significa que es el personaje que no se cansa nunca. Nunca hay que revitalizarlo en este capítulo. Es Dante que justamente como les contaba hace un ratito. Lo conseguí abriendo cofres legendarios de Coco. Porque no lo había conseguido durante el evento de Coco. Y vamos a darle a comenzar el desafío. Y en dos horas los tenemos. Prontos para que descansen y volver a usar a otros personajes. Bueno, también las fichas revitalizantes. En este momento tengo 9. ¿Qué pasó con todas mis fichas revitalizantes? Tenía como más de 20. ¿Se acuerdan? Primero que nada voy a mandar de nuevo a estos personajes. ¡Ay no me la dio! A conseguir las fichas porque es súper importante. Recuerden estas dos misiones y esta extra con Gus. Para conseguir fichas revitalizantes. Porque después se cansan y hay que revitalizarlos para volverlos a enviar. ¿Qué pasó con todas mis fichas revitalizantes? Tuve que gastar un montón, un montón, un montón, un montón. En el capítulo anterior. Porque si bien había llegado a la cantidad de puntos necesarios para ganar el capítulo 2. Que lo completé como vieron. Me pasó que tomé la errónea decisión de, en la tienda del evento, canjear un cofre espeluznante. Para que me diera elixir. Simplemente elixir. Mucho elixir. Que ya tengo mucho elixir y me sobra demasiado elixir. Me tocó más elixir a cambio de 5.000 monedas del evento. Que son súper necesarias en mi caso. Que es mi objetivo de este evento. Por el motivo principal que estoy, principal y único por el que estoy jugando este evento. Es por el fantasma de la sombrerera. Este personaje que se consigue con 48.000 monedas del evento. Entonces, como les decía, ya había alcanzado completar el capítulo 2. Pero todavía preciso un montón de monedas del evento. Y no sé por qué. Bueno, sí sé. Porque tenía la esperancita de ganarme en el cofre espeluznante. Algunos de los otros dos fantasmas, como saben acá, tenemos a Phineas y a Ezra. Dos fantasmas más de la mansión encantada. Y dije, bueno, vamos a probar suerte. Y mi suerte, malísima, no me tocó ninguno de ellos. Y dije, no, y ahora me quedaron 5.000 monedas menos. Voy a tener que seguir jugando. Y seguir jugando, seguir jugando. Porque si esperaba al capítulo 3 para empezar a juntar otra vez puntos y monedas. Capaz que no me daba el tiempo. Y bueno, en este momento voy 35.794 monedas. Me quedan más de 10.000. Me quedan más de 10.000 monedas por conseguir. Dios mío, no sé si llego. Bueno, en fin. Eso es lo que me pasó. Tengo que conseguir este fantasma de alguna forma. Por lo menos este. Otra cosa, ahí pueden ver mi botón de ver anuncio en verde activado. Todavía yo no vi los anuncios del día de hoy. Pueden ver 5 por día. Lo repito porque es importante. Porque nos da fichas revitalizantes, monedas del evento y alegría. Que bueno, eso es medio secundario. Pero igual, todo ayuda. 5 veces lo pueden ver y reciben recompensas para el desafío. Y qué más, la tabla de clasificación. En este momento estoy en el puesto número 2 de esta tabla de clasificación del tercer capítulo. Los premios del puesto 1 es magia. Ya no son monedas del evento porque en realidad va a terminar el evento y no nos van a servir para nada. Entonces ya nos van a dar magia. Cofres de plata 3 y el trofeo de oro de coco. Bueno, cambiemos de tema. Hablemos un poquito de las nuevas pistas y el próximo tema de la actualización. Les voy a mostrar todo lo que sabemos hasta el momento, hasta el día de hoy. En que anunciaron que el próximo viernes, o sea, este viernes 5 de noviembre, va a ser el directo, la transmisión en vivo, el live stream que hace Disney Magic Kingdom desde sus cuentas oficiales, desde Facebook y YouTube. Pero antes que eso, rebobinando un poquito, el primero de noviembre, como ven acá, yo estoy en el Twitter oficial de Disney Magic Kingdom. Síganme en todas mis redes sociales también, ya que estamos, las dejo por ahí. Siempre está en la caja de descripción. Después las voy a dejar por ahí en pantalla, no sé. Bueno, pueden ver por acá, en el Twitter nos mostraban esta rueda que iba girando para que adivinemos cuál de estas imágenes serán la próxima, la historia de la próxima actualización. Y bueno, nos mostraban varias opciones. Por ejemplo, ahí arrancaba con Monster Inc. Después teníamos Pesadilla antes de Navidad. ¿Qué más? No las analicé, las estoy viendo por primera vez. ¿Esto qué es Mulan, no? ¿Será Mulan? Yo supongo que sí. Parecen las casitas Mulan. Esto tiene que ser Zutopia, ¿no? Creo que sí. Y por último aparecía Star Wars. Bueno, y ahí vuelve a empezar. Esta fue como la primera pista de que iban a actualizar el juego con una historia que ya tenemos. Ya ha pasado esto anteriormente, que ellos han actualizado el juego con algo que ya tenemos. No necesariamente una historia nueva. Entonces, después pasamos al día 2 de noviembre y acá está. Acá la rueda termina de girar y nos muestra que... A ver si lo puedo abrir en grande. Sí, acá. Nos muestra que Star Wars es la próxima actualización de Disney Magic Kingdoms. Ahí como que se iba deteniendo la rueda y terminaba mostrándonos a Citripio y Arturito. O sea, Arturito es Citripio. Pero acá le decimos así Arturito y Citripio. Bueno, esa es la próxima actualización. Y lo que nos dice acá es que... Y la actualización va a ser sobre Mandalorian sobre la temporada 2. O sea, el año pasado tuvimos actualización de Mandalorian sobre la temporada 1 cuando salió la 2. Y ahora vamos a tener sobre la temporada 2, pero en realidad no va a salir la 3. Sino que va a salir otra cosa de Star Wars ahora en muy poco tiempo. El libro de Boba Fett es la nueva serie que va a salir sobre Star Wars, sobre este mundo. Que acá nos dice que sale el próximo 29 de diciembre en Disney+. Entonces, bueno, es como una especie de hacer publicidad en Disney Magic Kingdom sobre esta nueva serie. Aunque sea en realidad sobre la historia de Mandalorian. Pero, bueno, entra a todo esto. Además, esos personajes, algunos de los personajes que van a aparecer en esta nueva serie, estuvieron en la temporada 2 de The Mandalorian. Entonces, bueno, tienen mucha relación. Y seguramente sean algunos de esos personajes nuevos los que vamos a ver. Ahora, otros personajes que son parte de la temporada 2. Y que quizás los agreguen en Disney Magic Kingdom. Vamos a ver cuáles podemos encontrar. Por ejemplo, uno de los personajes de esta temporada es Ahsoka Tano. Es muy querida por la comunidad de Star Wars. Porque aparece además en otras series de Star Wars. En dibujos y eso. Conocemos toda su historia. Pero fuera de las películas clásicas de Star Wars. Ahora la tenemos en The Mandalorian. Y con este papel súper lindo. También entonces la queremos en el parque. Me gustaría. Me gustaría que estuviera. Tenemos a Boba Fett. Es este otro personaje que es un Mandalorian también. Un Mandaloriano. Como les decía. Lo pueden ver acá con su... Ahí ustedes... Ahí, ahí lo ven. Lo pueden ver con su traje. Y este es el actor. El personaje sin el traje. También tenemos a Moff Hedion. Que a mí siempre se me confunde con este otro personaje que es Grefg. Carga. Pero sí. Este también es parte de Star Wars. De Mandalorian en realidad. A ver si tenemos alguna otra foto por acá. Ahí lo pueden ver ustedes. En pantalla. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bu-Katan Chris. Algo así. Otro personaje de la segunda temporada de Mandalorian. ¿Será que está? No lo sé. Ella no lo sé. Bueno. Después tenemos Caradun. Grefg Carga. Como ya habíamos hablado. Acá. Estos personajes también aparecieron bastante. Fennec Shand acompañaba todo el tiempo a Boba Fett. Así que puede ser un personaje que esté. Ahí pueden ver a esta chica. También está por acá Cobb Bant. Otro personaje que estuvo ayudando ahí en la temporada. La verdad que no sé qué será. No sé si será un evento. Actualización de la historia principal. ¿Qué se imaginan ustedes? Si es un evento. Yo creo que va a ser un evento cortito. Un mini evento. De cuatro personajes. Algo así. Ahora. Si es parte de la historia principal. Que es lo que más me gustaría. En realidad. Que fuera parte de la historia principal. Yo imagino a Sokatano. Boba Fett. Y capaz que. No sé si Moff Hedion. O esta otra chica que se llama Fennec Shand. No sé. No sé. Yo creo que me tiro por ese lado. Por estos personajes. Pero bueno. Ya veremos. El próximo viernes. Como les decía. En la transmisión de Disney Magic Kingdoms. Oficial. Así que después. Nosotros vamos a estar también. Reaccionando. A esa transmisión en vivo. Para después. Hacerles un resumen. De todas las novedades. De lo que hayan contado. Otra cosa. A las que les quiero hablar. Es del calendario de noviembre. Porque según lo que vemos acá. El día 11. O sea. El jueves. Este no. El que viene. Después de la transmisión en vivo. Nos estarían dando. Un cofre legendario de Star Wars. Por eso es que ya sabíamos. En realidad. Que seguramente. Íbamos a tener actualización de Star Wars. Además. Si recuerdan la pista de Amanda. La Community Manager. De Disney Magic Kingdoms. Ella dijo. This is the way. Es la frase de Mandalorian. Por eso más o menos. Bueno. Todo indicaba Star Wars. Entonces. Suponemos que. El próximo martes. 9. Será la actualización del juego. El jueves 11. Comenzará. Este mini evento. O evento. O actualización. De la historia principal de Star Wars. Ya veremos que será. Y otra cosa interesante. Que tenemos por acá. En el calendario. Es que el día 25 de noviembre. Que es un jueves. 25 de noviembre. Vamos a recibir. 3 fichas revitalizantes. ¿Eso qué significa? Otro desafío de la torre. Sí. Otro más. Y con esto terminamos. El episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios. Sus opiniones. Qué piensan de esta próxima actualización. De Star Wars. Del desafío de la torre. Cómo le está yendo. Que ya quedan pocos días. Para que termine. No olviden suscribirse. Dejar su like. Ya también se pueden unir. Ser miembros. Y formar parte. De esta comunidad exclusiva. Dentro de Laura en la Nube. Siempre me olvido. De promocionar esto. Así que lo voy a tener que hacer. Al principio. De los videos. Bueno. Nos vemos. En un próximo episodio. Chau. 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 Chau.